¿Por qué te vas así como una luz ojalá moviéndote esta sal? Dejando la oscuridad y el fieco en mi interior Desafra un cerrado sin ninguna razón Volveré a pensar Y al mirarte a la distancia Seré que todo es parte del pasado Como siempre te recordaré Volveré a mirarte del mundo al tiempo Y será Dejando la oscuridad Dejando el pedazo así como la luz se va cambiando el corazón Dejándote olvidar y el tiempo rumbo Nos deja vencer Sin ninguna razón Nos vamos a encontrar Y al mirarte a la distancia Veré que todo es parte del pasado Como siempre te recordaré Con la mirada que detuvo el tiempo Que será Y al mirar Yo me lo prometí Con la mirada que detuvo el tiempo rumbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!